Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo Una Vuelta Más. Voy a presentar a, dos puntos, Sangría, Cecilia Buflet. ¿Cómo le va? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está, ausente con aviso, Osvaldo Bazán. Le mandamos un cariño. Y, ah, porque está en un aniversario. Está de festejo. Está de festejo. Cumple 25 años, 25 años de casado. Sí, de casado. Le mandamos un cariño grande y... Nuestro acompañamiento al marido que sufrió. Sí, pobre. Ese calvario tantos años. Admiración profunda. Admiración. Y está la querida Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tiempo de las sonrisas que se esfuman y vamos a meternos en que mañana va a ser un día trascendental para el gobierno que recién larga de Javier Migley y la libertad avanza y las ideas de cambio. En cualquier momento, puede ser esta noche, pero puede ser antes, va a aparecer grabada en una cadena nacional la primera cadena nacional, Javier Migley, para contar un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, con temas muy sensibles que va a pretender o querer instrumentar de modo rápido, inmediato. Por eso es un DNU. Por ejemplo, reformas del ámbito laboral, de las contrataciones, de las indemnizaciones. Ahora vamos a explicar, entre otras cosas más. Pero además, en la marcha de los movimientos sociales y piqueteros de izquierda, debuta también el protocolo anti-piquetes de Patricia Bullrich. Bueno, ese también va a ser un tema para observar con toda la atención. Recuerden ustedes que básicamente, ¿qué consiste esta primera parte del gobierno de Migley? Bueno, en controlar dos cosas, la inflación y la calle, el orden de la economía y el orden del espacio público. Por eso mañana es, les diría, casi el primer día fuertísimo del gobierno de Migley. No es que los otros no lo hayan sido, pero mañana especialmente. Manu desde el Congreso. Te escuchamos, Manu. ¿Qué se sabe del DNU? De la grabación y del contenido del decreto de necesidad y urgencia. Bueno, Diego, el DNU ya está listo. Esto es lo que plantean. Se había hablado incluso la semana pasada con la intención de que el lunes viera la luz. Lo cierto es que por cuestiones de repaso jurídico del detalle que tuvo a cargo a Rodolfo Barra, pero también a Herrera Bravo, el secretario de Galitécnica, se atrasó unos días. Casualmente o no, mañana, si bien hoy a la noche probablemente ya conozcamos el detalle de este DNU, que hablan de más de 300 artículos, entre 150 y 300 artículos en realidad, con un montón de desregulaciones, así lo definen en todas las áreas de la economía. Ahora, mañana a las 12 del mediodía, a través de un mensaje grabado, será esta cadena, primer cadena nacional de Javier Milei. Horario, repita horario. Para explicar, cuentan, será una cadena 12 del mediodía, pautada la primera cadena nacional de Javier Milei, para explicar el detalle de estas desregulaciones, que son muchas, por supuesto, no va a entrar en el detalle una por una de todo lo que se trata, sino un repaso de qué es lo que se busca con esto, y algunos ejemplos puntuales de por qué esto tiene injerencia en la economía del día a día, por ejemplo, porque va a tocar cuestiones vinculadas a los alquileres. Bien, vuelvo a vos, Pablo. Bueno, a mí me dicen que todavía están dudando respecto a algunos artículos. ¿Por qué? Por el tema judicial. Estamos hablando de, como explicaba Manu, un decreto de necesidad y urgencia. Todas estas páginas, que 200, 300, también lo decía Manu, van a tener una inmediata réplica de la oposición, yendo aquí a la justicia, porque esto no pasa por el Congreso a hacer un DNU. Entonces están repasando en la jefatura de gabinete de Nicolás Pose los últimos detalles. Ese mensaje sería grabado, como decía también Manu, por Santiago Oríga, el cineasta, el que hizo la película, el que sigue cada detalle de mi ley, en cuanto a imágenes, lo va a grabar ahí y se va a grabar en la Casa Rosada, porque no está todavía en la residencia presidencial de Olivos. Hay un arco amplio. Algunos decían, no, no va a sacar el DNU el día en que va a tener las calles ocupadas por una protesta. Bueno, como decías, Diego, al principio, sí, mi ley va a mostrar en un día qué es lo que quiere, que quiere determinar su poder, su autoridad, y también que esa autoridad, su Ministra de Seguridad, la manifieste en la calle. Bien. ¿Cuál es el insumo básico del gobierno de mi ley? El voto popular. El casi 60% que votó un cambio. Eso es un reloj de arena. Necesita mi ley hacer lo máximo en lo mínimo. Y en eso se trata estos días que vienen. Cecilia Buflet, ¿qué sabemos del contenido del DNU? Bueno, un capítulo muy importante y que se ha dado vuelta mucho tiempo y es algo esperado por buena parte, bueno, por toda la sociedad probablemente, por algunos que están buscando reformas en el capítulo laboral y por los gremios, alerta por esas medidas. Va a haber varias líneas dentro del decreto que tienen que ver con la reforma laboral. Aquellas cosas que, según el gobierno, pueden salir por decreto. Una, la que puede implementarse más rápidamente y ponerse en marcha más rápidamente, la modificación de la ley de contratos de trabajo, la modificación del plazo que hoy tienen los regímenes de prueba. Hoy un trabajador puede ser contratado, aprueba por tres meses. Después de eso tiene derecho a una indemnización si sigue trabajando. Bueno, ese plazo va a cambiar, o el decreto dice que cambia, a ocho meses. También hay algunas cuestiones que tienen que ver con el capítulo, con las cuestiones judiciales atrás de las relaciones laborales, que tienen que ver con desvincular a las empresas proveedoras de la empresa que contrata o donde se presta el servicio. Una gran fábrica de autos contrata a una tercerizada empresa de limpieza. Hoy eso termina muchas veces... Solidariamente responsable. Termina en la justicia con un juicio del despido del trabajador de limpieza a cargo de la fábrica automotriz, como decíamos en este ejemplo. Bueno... Porque aparece esta figura de que la automotriz es solidariamente responsable y tiene también que pagar una parte de... Exactamente, bueno, hay también un capítulo en ese decreto que desvíncula, deslinda esa responsabilidad. Hay que ver qué pasa después en la justicia con esto. Y el más polémico, pero el más llamativo, y el que me parece que va a tener algunas adhesiones y algunas resistencias, es agregar como opción, no cambiando ninguna condición de la ley del régimen de indemnización hoy en Argentina, porque es una cuestión del orden público, pero sí dando la opción de que funcione. Ese régimen de cese laboral que hoy tiene la UOCRA para cualquier gremio o empresa que quiera adherir al sistema. Se crea un fondo que funciona como seguro de desempleo, más que como seguro de desempleo, como seguro de retiro o fondo de cese. Si vos perdés, te despiden, el fondo de cese te paga la indemnización y la empresa hace los aportes todos los meses a ese fondo de cese. Bueno, eso va a estar disponible como opción, lo agrega el decreto como opción. Ahora, no resta ninguno de los regímenes de indemnización que hoy están vigentes, no podría hacerlo. Entonces, agrega la opción de indemnización que hoy rige para la UOCRA y los gremios y las empresas que quieran adherir a ese sistema lo van a poder poner en funcionamiento. Pero no es compulsivo, no es que tales y tales y tales actividades van a tener que adecuarse o subirse al régimen UOCRA, sino que pueden discutir si desean ambas partes, sindicatos y empresas, hacerlo. Exactamente. No puede por decreto modificar el régimen hoy de indemnización. Tampoco se modifica la condición de la indemnización. Un trabajador que hoy tiene, si es despedido, tiene 10 años de trabajo y tiene derecho a 10 meses de indemnización porque funciona el fondo, no cambia nada la condición del monto que le tienen que pagar. Lo que cambia es... No afecta derechos adquiridos. Exactamente. Y es una alternativa al que las empresas y los gremios deben adherir e incluirlo en el convenio colectivo de trabajo. Ahí va a haber algunos sectores, a los que les parezca atractivo ese modelo, que van a ir adhiriendo. Y después yo preguntaba, ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con los trabajadores que no están bajo un sindicato hoy? Bueno, por la actividad van a quedar incluidos en lo que haga su actividad. Si la actividad que vos haces tiene en su convenio colectivo de trabajo incluido este modelo de fondo de cese, el trabajador, aunque no esté hoy afiliado al gremio, y la empresa, aunque no esté adherida al gremio, puede aplicar el mecanismo pagando la cuota en el fondo de cese y deslindándose entonces de la indemnización. Una cosa muy importante sobre esto. El fondo de cese rige y paga la indemnización a partir del momento que se pone en funcionamiento. A partir del momento en el que se pone en funcionamiento. Los años anteriores de indemnización los tiene que pagar la empresa. Esto era un punto, por lo menos para mí era un punto, en un año en el que si hay una recesión profunda, si hay un ajuste profundo de la actividad, puede haber una crisis de empleo. Entonces, que no haya una herramienta que le dé la posibilidad de que terminen todas las indemnizaciones en ese fondo que se va a quedar desfinanciado. Yo te propongo y les propongo algo de esto. Recién se empieza a hablar, vamos a conocer la letra fina, qué se confirma en el DNU cuando se dé la cadena nacional. Pero no se imaginan la discusión que va a generar y el debate son temas súper sensibles en la sociedad. Así que vamos a seguir con la verdad y hay mucho más. Manu y tengo a Lucía con temas, además, legales, de cómo es el caminito de un DNU. Manu. Bueno, justamente, y ustedes les pido favor como buenos compañeros que son, si ven un movimiento tras mío me avisan porque acá adentro hay reunión de Martín Menem con los diputados. El bloque de diputados de la Libertad de Avance hace un rato, de hecho antes que nos comunicáramos, salía Guillermo Montenegro, diputado y una persona muy cercana a Victoria Villaruel. ¿Por qué se están reuniendo? Por la conformación de las comisiones. Esto es tarea fundamental para lo que viene porque cuentan, aseguran acá en la Cámara de Diputados que el viernes, más allá del DNU, un carril paralelo pero separado, el viernes van a llegar los paquetes de leyes de los que tanto estamos hablando. También ya no ley Omnibus, sino paquetes de leyes. Le agrego un asterisco a lo que plantea el DNU porque otro capítulo que probablemente va a generar polémica, discusiones y demás, que ya aseguran que será así, tiene que ver con la transformación de las sociedades del Estado a sociedades anónimas. Esto va a aparecer en las páginas del decreto que venimos contando, que verás luz. Según cuentan, quizás hoy después de la medianoche, mañana el detalle a través de la cadena nacional de Javier Milei y fíjate la casualidad o no, Diego, va a ser la hora en la que también acá en el Congreso, en realidad en frente, en la Plaza de los Congresos, empiecen a concentrarse los movimientos sociales, organizaciones de izquierda que marchan el día de mañana. Bueno, gracias Manu. Lucía Salinas, una mirada sobre el progreso a nivel legal de este DNU que se va a anunciar. Bueno, el DNU, una vez que está publicado en el boletín oficial, ya puede ser objeto de una presentación ante la justicia. Hay dos caminos ahí. ¿Quién? Cualquier abogada, abogada, dice no me gusta. Un particular, exactamente, puede presentarse como damnificado de ese DNU y hay dos caminos. Se puede pedir la inconstitucionalidad de ese DNU o se puede presentar una medida cautelar que buscarían que sea suspensiva de la aplicación del DNU. ¿Dónde se hace esto? En el fuero contencioso administrativo, porque lo que se está iniciando es un juicio contra un poder del Estado. El fuero que dirime aquello que puede ser constitucional o inconstitucionalidad por algo que dicta un poder del Estado es el fuero contencioso administrativo. Consultamos si el DNU debe ir obligatoriamente al Congreso. El abogado Andrés Gil Domínguez lo que nos dice es que el DNU tiene que ir al Congreso a la Comisión Bicameral, que cuenta con 10 días para emitir un dictamen sobre la validez o invalidez en función de lo que dicta la Constitución Nacional de ese DNU, y después se remite a ambas cámaras que tienen un plazo acotado, porque se entiende la urgencia, para pronunciarse al respecto. Lo que consultamos es si obligatoriamente siempre debe ir al Congreso un DNU y, por ejemplo, un camarista importante en Comodoro Pilo que nos plantea es que no necesariamente siempre. Es lo recomendable para que después no haya planteos también desde la política de inconstitucionalidad de ese proceso. Lo que se entiende es que es una potestad del Poder Ejecutivo la firma de un decreto de necesidad y urgente. Bien, insisto y repito, esto es un mantra, mucho conversaremos de esto porque recién larga y es completamente fundamental y va a dar mucho que hablar. Está con nosotros, un tema del día fue la reunión, la primera reunión de todos los gobernadores, todos, con el flamante presidente Emile y está con nosotros Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿cuál es su impresión? ¿Cómo salió la reunión? Bueno, en principio es bueno que haya una reunión con todos los gobernadores, generalmente las reuniones se hacían según afinidad político-partidaria. La verdad que hay temas que son transversales a todas las provincias. Creo que desde el Ministerio del Interior se trabajó bien la convocatoria y siempre es bueno tener la posibilidad de hablar con sinceridad, con franqueza en una mesa, una reunión que no fue una reunión para la foto, sino que fue una reunión que duró prácticamente dos horas, donde hablamos de varios temas, hablamos de la realidad de todas las provincias y obviamente de lo que se viene, que es lo que genera más incertidumbre. Vamos a los bifes, ahí está la foto de la reunión. Ganancias, que es coparticipable y desvistió a las provincias, pese a que gran parte de las provincias, vía sus legisladores, votaron a favor de lo que proponía Massa, que es quitar ganancias en determinados segmentos. ¿Qué dijo el Presidente sobre ganancias? ¿Cómo les repararía lo que dejan de ingresar ustedes en las provincias por este impuesto a las ganancias que redujo Massa? Bueno, hay distintas propuestas. En principio hay una de retrotraer la medida, hay otra propuesta que le vamos a... Esa es la de mi ley. Hay parte del Ministerio del Interior que también está evaluando otras propuestas. Una es que no se retrotraiga la medida y que se compense a través del impuesto a débito y crédito bancario, el impuesto al cheque, el 50%. Y en el caso que se retrotraiga también hubieron algunos planteos interesantes que tienen que ver con lo asimétrico que es el impacto que tiene la medida en el sur, el norte o la zona centro del país y que se pueda contemplar algunos ítems para que no estén dentro del mínimo imponible de ganancias. ¿Están pidiendo los gobernadores del sur que le pongan un mínimo imponible más alto a las propuestas? Y sobre todo que se contemple zona desfavorable en el caso que el gobierno decida avanzar en retrotraer la medida. Entonces hay dos posibilidades, o impuesto al cheque, que uno tiene entendido que el gobierno no querría eso, el gobierno nacional no querría ese pedido. Que es la medida original. Si uno recuerda cuando se anuncia la medida que fue el ex Ministro de Economía Sergio Massa, era eliminar ganancias cuarta categoría con una compensación. Que iba a estar explícito en la ley y después mágicamente desapareció. Y la votaron igual. Y la votaron igual los oficialistas. Nosotros claramente votamos en contra porque faltaba un artículo en la ley. Si me preguntás a mí en particular, yo creo que más allá del equilibrio fiscal que todos apoyamos, que tiene que ir el gobierno, hay una discusión que tiene que darse que es la descentralización de las arcas. Hoy la matriz fiscal es esencialmente regresiva, es distorsiva, asfixia a la producción y al trabajo. Pero los últimos impuestos que se crearon en estos últimos años, todos se recaudan íntegramente por parte de las arcas nacionales. Sería un buen gesto, una buena medida, empezar a federalizar la matriz fiscal. Ahora, gobernador, después de la reunión, que como veíamos hubo una foto ahí en la cual estaban todos, no hubo... recordemos que la reunión de todos los gobernadores, 24 gobernadores, no se da desde 2015. Acá vos ves que están todos. ¿Cómo había sido eso? Hace 8 años atrás, cuando asumió Mauricio Macri, hubo una foto tipo de familia, como vemos en las grandes cumbres, pero porque fueron olivos, ahí vemos que es un salón que apenas entraban los gobernadores. Ahora, después de esto, los gobernadores peronistas firmaron un documento marcando alguna diferencia. ¿Se notó esa diferencia en la reunión delante del presidente? No, la verdad fue una reunión amena, y es más, te diría que fueron muchas más las coincidencias que las diferencias, y se plantearon temas que si bien no hacen a lo urgente, sí hacen a lo importante. El propio presidente, en un momento, dice que él cree que hay una discusión pendiente, que aparte de un mandato constitucional en 1994, que obliga a dar la discusión por una nueva ley de coparticipación federal. Pero es una discusión larga, es una discusión que implica unanimidad de todos los gobernadores. Ahora, lo que no podemos hacer es hacernos los distraídos en un esquema que es totalmente injusto. Por eso yo celebro que se ponga sobre la mesa ese tema, porque más allá de la ley de coparticipación federal, hay otras herramientas para apuntar a la Argentina productiva, ponderar a la Argentina productiva, y no seguir centralizando los recursos. Yo te voy a dar un ejemplo, que se habló hoy, y ahí sí hubo algún contrapunto con Provincia de Buenos Aires. El 85% del subsidio al transporte se va en el AMBA, el famoso AMBA, el Capital Federal y con Urbano Bonaerense. El resto, el 15%, para que se arregle el resto de las provincias. Eso es totalmente injusto y atenta contra lo más lógico y de cualquier esquema federal. Gobernador, tengo varios tiempos televisivos, voy a ser breve y usted me devuelve el pincón breve si puede. Entonces, ¿en qué quedaron? ¿Cuándo se vuelven a juntar? ¿Y cuáles son las opciones que pueden salir? Va a haber una propuesta concreta en el transcurso de esta semana, mañana o pasado, ya va a haber una propuesta. Y obviamente va a haber una devolución por parte de los gobernadores. ¿Alguno de los gobernadores manifestó que está en riesgo el pago de enero, sueldos, etcétera, las nóminas? Bueno, el gobernador Poggi, de hecho, ya desdobló los salarios, hay realidades muy complejas en las provincias. La devaluación tiene un impacto distinto en algunas provincias que en otras, provincias que tenemos regalías, como por ejemplo las petroleras, provincias exportadoras. Así que sí, hay provincias más complicadas que otras. Bien, DNU de Patricia Bullrich, DNU no, protocolo antipiquete. ¿Chubut se sumaría a ese protocolo si hubiera una protesta? Un va a adherir, pero teníamos un protocolo muy similar, así que siempre la lógica fue en ese sentido también. Bien, qué buena respuesta por la brevedad, contundencia. DNU, esto es clave. Es un DNU ambicioso con un montón de reformas y es un DNU que va a tener adhesiones y resistencias. O sea, ¿qué piensa que puede pasar? Yo creo que lo primero para tomar una decisión es verlo. Recién me enteré de un montón de medidas, tipo una reforma laboral, que algunas celebro, y más que no sea compulsivo, para que después no se judicialice y duerma en la Suprema Corte eternamente. Pero yo creo que el gobierno necesita un gesto de acompañamiento en esta primera etapa. Y también por la positiva, si hay alguna opción superadora, decir, mirá, este punto consideramos que no, este que sí, pero no salir en banda a parar todo, trabar todo, porque la Argentina no resiste otra frustración. Pero quizás al gobernador le toca a usted el tema de alguna privatización de empresas. Y estoy pensando en el tema petróleo. Digo, ¿eso también puede llegar a aparecer en el DNU? Yo creo que sería absurdo, sinceramente, privatizar YPF cuando vale menos de la mitad de lo que debería valer. Y hablé con Marín, el presidente de YPF, y lo ratificó. Ahora, hay áreas que YPF no está explotando en este momento. Y las provincias que tenemos, que somos dueñas de nuestros recursos, si YPF no explota esas áreas, se las vamos a quitar, privatizada o no. Y eso es algo que se habló hoy también, lo planteamos en conjunto con el gobernador de Santa Cruz. ¿Cómo es la idea? La provincia es dueña de los recursos. YPF es una empresa mixta, ¿verdad? Sí, pero como cualquier empresa tiene concesión de áreas. La concesión implica que vos tenés que dar un presupuesto de inversión y tenés que explotar el área. Si no la explotás es trabajo que no se está generando en una provincia que necesita generar trabajo. Si YPF no va a explotar esas áreas y se va a concentrar solamente en el no convencional, vamos a abrir el juego para que entren otras empresas. Y yo quiero volver, perdónme, a Pablo. Si hay un proyecto de privatización de YPF, ¿qué va a decir usted como gobernador de Chubut? Ahora sería una locura. Yo ahora no la valería bajo ningún punto de vista. Insisto, vale alrededor de 6.000 millones de dólares. Tendría que valer tres veces más, por lo menos. ¿Hay una idea de que esté adentro de esta primera etapa de reformas del gobierno? No, y además YPF ya es una... Lo que hay es, probablemente esté incluida la modificación del formato societario de las empresas públicas. Pero YPF ya es una sociedad anónima. Ese cambio de formato, que es lo que permite después la privatización, es para otras empresas públicas que no tienen régimen de sociedad anónima hoy, en la actualidad. Claro, es modificar eso que antes contaba Manu. Lo pasás de sociedad del Estado a sociedad anónima. Entonces, a partir de ahí, podés empezar a privatizar. Claramente no está en la primera parte esto. Eso habría que hacer una apuesta en valor, que es lo que dice Marín, el actual conductor. Ha puesto gente de mucha confianza a Miley ahí, pero me parece que el proceso de YPF para una privatización es algo para mucho tiempo. No es prioritario bajo ningún punto de vista. ¿Y han hablado de la posibilidad de quitarle parte de zonas que tiene hoy concedidas YPF? Sí, se lo dijimos a Miley. Se lo dijimos al presidente, también lo ratificó el gobernador de Santa Cruz y la respuesta fue, veámoslo con la gente de Energía y con el presidente de YPF. A ver, sería absurdo tener áreas sin explotar. Las tenga YPF o las tenga cualquier otra empresa. Nosotros tenemos que generar divisas, tenemos que exportar. Así que no debería tomarlo a mal ni el gobierno, ni tampoco la propia empresa. Pero además ahí la provincia tiene la potestad de rescindir la concesión. Sí, pero siempre hubieron gobiernos sumisos al gobierno nacional o aplaudidores que decían no, no le vamos a sacar las áreas YPF porque es la empresa de bandera. Nosotros priorizamos el trabajo a la demagogia de la soberanía energética, entre comillas. La última es volviendo a la reunión porque es todo nuevo. El elenco nuevo y presidente nuevo no sabemos, no tenemos muchas imágenes. No hubo austera, no hubo sanguchito, no hubo media luna. No hay plata. No hay plata. Así que es consecuente con lo que se viene planteando. No hubo celulares, no sé si es siempre... Tampoco hubo largos años después de Néstor dijo... Menem creo que decía, reunión de gabinete, siempre se filtra, alguien filtra. Y murieron las reuniones de gabinete, las recuperó Néstor en una época. Pero este gobierno hace reuniones de gabinete todos los días. Y no sale nada. ¿Cómo es la dinámica? ¿Lo encabeza el presidente Millet? Hay algo para conocer un poco cómo es... Fue como para mí, generacionalmente lo digo, tienen que ser las reuniones. A ver. Descontracturadas, sinceras, sin tanto protocolo de quién se sienta primero. Llegamos, nos sentamos por orden alfabético, empezó a hablar del presidente, y después cada uno estuvo abierto a la palabra para poder plantear distintas cuestiones, pero fue descontracturada y sincera. Y la verdad que celebro también que las reuniones sean... ¿Hubo algún contrapunto, un momento que se haya tensado mínimamente? Sí, hubo algunos contrapuntos. ¿Sobre? En relación a facultades, en relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a lo que acabo de decir también del subsidio al transporte, que lo ratifiqué y lo dije también en la reunión. Pero bueno, son cuestiones que se vienen discutiendo hace mucho tiempo también. Bueno, muy bien. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Pablo de León, yo mencionaba en el pase con Mario Masacchesi y con el personaje Axel Kicillof de Ariel Tarico, un ranking de quienes tienen buena imagen dentro de la OIO, va a ser cinco minutos, que es una semana y pico. Era el gobierno anterior, kirchnerismo-peronismo, hoy son oposición, y ahí hay un ranking. Pablo de León. Bueno, Axel Kicillof, uno de los gobernadores que, como decía Ignacio Torres, habló, y acá aparece la cuestión de la discusión respecto de qué va a pasar en la oposición. ¿Qué es esto? Esto es una encuesta que hizo Circuitos, que es una consultora de Pablo Romá, que es un sociólogo que tiene mucho predicamento en el peronismo. Y acá se analizó cuál de estas figuras piensa que es el referente de la oposición política ahora en Masacchesi. Si vos ves las dos, ¿cómo se dice? ¿Las dos barritas más largas? Barras. Barras, gracias. Gracias. Gracias, barritas, dije. Te quedas simpático. Bueno, primero está Kicillof y después Masa como referente de la oposición. Pero ¿cuál es el detalle, más allá que esto es absolutamente opinable? La cuarta no. Sí, la cuarta barrita, que es muy chiquita, es la de Cristina Kirchner. Entonces, mientras algunos valoran con un 28% como referente de la oposición a Kicillof y otros con un 27% a Masa, a Cristina, en esta medición de Pablo Román en circuitos, la validan solo con un 10%. Con lo cual empieza a aparecer esta discusión ya con la vicepresidenta. Fuera de la discusión, como ella dijo, no me voy a ningún lado, me voy al Instituto Patria, tres cuadras del Congreso. Bueno, claramente algunos creen que Cristina de a poco empieza a quedar fuera de la discusión de la referencia de la oposición. Control de la inflación, control del espacio público, los dos grandes ejes en esta primera etapa del gobierno de Javier Milei. Mañana es un día muy importante. Patricia Bullrich propuso un protocolo antipiquete y la izquierda va a marchar, dicen ellos, muy fuerte, en la ciudad de Buenos Aires, con algunos reclamos que ustedes ya conocen. Quiero mostrarles lo que dijo el vocero de... El vocero Madrunel Adorni, vean. En virtud de la marcha convocada para el día de mañana por diferentes organizaciones sociales, queríamos informarles que en la línea 134, que es la vía de comunicación que hemos puesto a disposición, para cada uno de los beneficiarios de planes sociales que sientan que los están amenazando en línea con, si no van a la marcha del día de mañana, pierden el plan, queríamos contarles que ya hemos recibido hasta este momento, 4.310 denuncias y que estamos recibiendo a razón de 300 denuncias por hora. Bueno, ahí está. Es clave esto. Que se corra la intermediación, si te quieren intermediar, tenés una línea telefónica y hacénnoslo saber. Esto lo había dicho a la mañana el vocero presidencial que ahora da las conferencias a las 11, es lógico, después de la reunión de gabinete, y dijo, cualquiera que denuncia que lo quieren llevar de pre o que le quieren sacar el plan, llama al 134. Y dio una conferencia de presa a la tarde porque evidentemente estaban sorprendidos por la cantidad de denuncias que están teniendo. Acá evidentemente hay un tema que el gobierno de Vilei le encontró una beta para explotar claramente. Y bueno, Sandra Petovelo de Capital Humano, un ministerio muy importante, ayer mirando a cámara en su mensaje grabado directamente les dijo, si a vos te amenazan con sacarte el plan, no pueden hacerlo. Te sacan el plan si marchás. Si vos te quedás en tu trabajo o no obedeces lo que te están indicando los líderes, bueno, vos podés correrlos, estamos nosotros como Estado. ¿Va a funcionar? Bueno, es una apuesta estratégica. Está con nosotros, están con nosotros, Waldo Wolf, que es el ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y está Diego Kravitz en su doble rol de secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y como jefe de policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. La Ciudad de Buenos Aires adhiere al protocolo de nación Patricia Bullrich? Bueno, conceptualmente el protocolo de Patricia Bullrich, la enorme mayoría de sus postulados habla de cumplir la ley y nosotros venimos a promover el cumplimiento de la ley. Hay algunas cuestiones que tiene el protocolo de la ministra Bullrich que requieren alguna norma administrativa. ¿Cuál es un ejemplo concreto? Y que no son injerencia nuestra. Retirar los planes es una injerencia o una facultad que tiene el gobierno nacional. Y nosotros, para una decisión formal tendría que haber un decreto del jefe de gobierno o pasar por la legislatura. Conceptualmente adherimos porque los postulados son similares. Entonces, no... Pero, por ejemplo, la idea de que por la vereda todo, por la calle nada, ¿eso se puede hacer? Nosotros, eso se debe hacer. Si usted sale ahora y corta, se paran la mitad de la calle, estamos acá en la calle Lima y se paran la mitad, va a venir un policía a sacarlo porque está interrumpiendo el tránsito. Entonces, digo, debemos volver a ubicar la mesa en la cocina, la silla debajo de la mesa. Estamos haciendo lo que se debe hacer, que es pedirle a la gente que cumpla la ley. Tenemos dos derechos, se ha hablado mucho de esto, que no deben colisionar entre sí. Está el derecho a manifestarse, está consagrado en la Constitución y está el derecho a circular. También está consagrado en la Constitución. El que viene a manifestarse y se lo hace dentro de la ley va a poder manifestarse y el que circula va a poder circular sin agredir al que se manifiesta. De eso se trata. Kravitz, está el dispositivo de reconocimiento facial, pero está inhabilitado, no desde el punto de vista técnico, sino legal. Hay algún juez o de la justicia... la jueza liberatore. La jueza liberatore se los impugna, eso no se puede usar. ¿De qué modo Patricia Bullrich identificaría a aquellos que marchan para potencialmente quitarle su plan? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se identifica? Yo estoy planteando la identificación, o sea, es post, o sea, a partir de las grabaciones, de las fotografías que se saquen en el momento y a partir de eso judicializarlo o buscar la manera administrativa de sacar los planes. Nosotros no tenemos ni vamos a usar algo que no tenemos posibilidad jurídica de usar, que es el reconocimiento facial. Ellos tampoco, hoy la Nación tampoco tiene el instrumento. Es un programa, es un software que se aplica en distintas cámaras. Eso, usted lo explicaba bien, la jueza lo ha impedido y para que hoy se pueda hacer deberíamos pasar una serie de pasos que es imposible cumplir permanente. Ahora, Cravet, quiero hacer una pregunta similar al que le hacía ayer a Patricia Urch a ella con el puente de Perredón, a usted con la avenida Belgrano y 9 de Julio, el símbolo concretamente. Viene, X agrupación y se planta en el medio y cortan. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es el procedimiento inmediato? ¿Qué es eso? ¿Sacan fotos? ¿Se la presentan un fiscal? ¿Avanza la policía? ¿Cómo es concreto? Nosotros tenemos una fuerza que está muy capacitada tanto para contener como para dispersar. Nosotros lo que vamos a hacer es en principio mandar a una persona para que hable con quien está cometiendo el delito o quienes están cometiendo el delito para que cesen en la comisión del delito. A partir de eso se abrirá un canal de diálogo. Si no cumplen con las prerrogativas legales vamos a utilizar la fuerza o de contención o de disuasión depende de la magnitud de la situación. ¿Beliboni habló con ustedes? No. Yo si me permiten ampliar algo que decía el secretario y jefe de policía. está en la circular que nosotros sacamos diciendo que vamos a hacer mañana. Digo porque la ley está escrita ya no venimos a inventar nada. Si me permite el óleo es muy cortito. Hay un párrafo que dice actuaremos con todas las herramientas constitucionales para que nadie infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones promoviendo de manera preventiva el cumplimiento de dichas normas documentando acciones denunciándolas y o haciéndolas cesar según corresponda. Que es lo que le acaba de decir Kravitz. Si alguien comete una contravención o un delito primeramente se le informa que lo está cometiendo que tiene que cesar el delito y si no cesa se actuará en consecuencia. ¿No van a esperar la intermediación de un fiscal de un juez dando una orden para que se desaloje en caso de que se esté cometiendo un delito? El código de procedimientos la ciudad es particular porque tiene tres jurisdicciones en materia judicial valga la redundancia una es la de la ciudad que los fiscales que tienen un código acusatorio tienen la potestad de actuar con delitos menores con penas menores a tres años. Después tenés los juzgados nacionales de instrucción que en realidad es una justicia que debería ser local pero no fue transferida que son los delitos normales pero mayores a tres años y después tenés la justicia federal que actúa en los delitos federales. Para nosotros lo que se aplica en estos casos es primero hacer cesar que es lo que corresponde en ambos códigos en el nacional y el nuestro el de la ciudad que es tratar de hacer cesar el delito o la contravención. A partir de eso si de eso surge una resistencia surge un detenido ahí se le da recién intervención a la justicia no antes nosotros no le vamos a pedir permiso a la justicia para hacer cesar algo que está pasando en fragancia. Está pasando un delito el policía no puede llamar al fiscal para decir che, hago cesar si hay un ladrón y empieza a correr y empieza a correr ¿qué hago? Llamo al fiscal voy a ver nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y después vamos a llamar al fiscal. ¿No rige el criterio que aplicaba la administración de Horacio Rodríguez de la Reta que es si no me cortan el metrobús y cortan una parte y no el metrobús entonces no se desaloja? Nosotros somos el mismo signo político el partido que gobierna hoy la ciudad de Buenos Aires pero el jefe de gobierno es Jorge Macri y tenemos directiva de Jorge Macri de mantener en equilibrio estos dos derechos y como bien decía Diego Kravitz recién de hecho estaríamos incumpliendo con los deberes de funcionario público si no aplicaríamos en flagrancia el accionar cuando vemos a alguien que está cometiendo un delito y en este caso es claro repito si ustedes cruzan el auto en la calle en este momento no se llama un juez viene un no se llama un juez o un fiscal para que nos dé la orden viene un policía y lo tiene que sacar y lo saca bien veamos lo que dijo Beliboni porque acá esto fue escalando a nivel verbal si hay incidente es culpa del gobierno Polo Obrero Beliboni casi les diría la cara o la más representativa a nivel mediático de lo que va a pasar mañana ahora una pregunta porque en un momento Patricio Urri dice que tienen las fuerzas federales preparadas en la ciudad de Buenos Aires en qué instancia podrían actuar la prefectura la gendarmería en qué circunstancia podrían actuar a ver en principio solamente protegiendo objetivos federales es decir protegiendo el Congreso de la Nación y protegiendo la Casa Rosada eso en principio podrían intervenir en las fuerzas federales para todo lo demás deberían actuar las fuerzas locales en el caso de vernos superados por alguna cuestión obviamente hay un comando unificado en donde podemos dialogar tanto para prestarles apoyo a ellos si hace falta o que ellos no eso recuerda el tema de la reforma previsional recordémonos las toneladas de piedra esas circunstancias si se repite entra a las fuerzas federales nosotros estamos en un comando unificado de manera permanente la semana pasada estuvimos reunidos junto con el secretario jefe de policía y la ministra él estuvo hoy a la mañana junto con funcionarios del ministerio de seguridad con la ministra yo acabo de hablar recién telefónicamente con la ministra Patricia Urch y mañana a la mañana me voy a encontrar con ella esta es una marcha federal es una marcha que se convoca a nivel federal es una marcha en la que interactuamos las fuerzas federales y las fuerzas con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires porque hay puentes que tienen jurisdicción federal hay objetivos tal cual decía usted ocurrió en el 2017 que atacaron el congreso primero defendió gendarmería después decidimos nosotros pero estamos en un en una mesa conjunto así como cuando alguien pero Waldo una cosa puente puerredón tiene una carga simbólica muy fuerte por Costec y Santillán tampoco el día 20 de diciembre es un día fácil sabemos lo que representa la historia argentina es decir es un día que tiene todos los números para y espero estar equivocándome ¿qué pasa con el puente puerredón? se intenta si van a marchar que probablemente eso se intente hacer eso para intentar que no suban al puente puerredón no es jurisdicción nuestra hay cosas que no podemos adelantar por táctica y estrategia pero si me permite quiero decir algo el día 20 nosotros estamos con este mismo espíritu asumimos hace una semana una semana y media 10 días llevamos y venimos con el mismo espíritu el mismo tono y la misma impronta en todos los medios desde el jefe de gobierno el ministro el secretario en equipo nosotros venimos a pedirle también a la gente venimos a pedirle a las organizaciones sociales que lo único que queremos es que cumplan con la ley si cumplen con la ley nosotros el cese del delito o accionar para que cese la comisión del delito es la última instancia está en el mazo de la constitución nacional pero venimos con esa impronta no lo dije yo dentro de la ley todo fuera de la ley nada es 20 de diciembre dijo usted ahora el 20 de diciembre también hay que hacer cumplir la ley y la tienen que cumplir todos no le preguntamos a alguien de qué partido es y una cosa más si me permite si cumplen con la ley también van a ser ellos protegidos por la policía porque es la obligación nosotros no vamos a dejar nunca más esas imágenes que vimos en diciembre del año 2017 no se puede tocar a un policía le vamos a caer con todas las de la ley así como si un policía incumple con su función incumple con las normas incumple con los códigos va a ser sancionado de manera estricta si alguien toca a un policía si aparece una escena gordo mortero así se llamaba gordo mortero ¿qué pasa? todo el ministerio todo el gobierno va a poner todos los elementos constitucionales con su ministro de justicia con la procuración con los abogados para que tenga la pena más estricta que puede tener no se toca a un policía de la ciudad la policía no es solamente un ciudadano al que le dimos un uniforme y le encomendamos que nos cuide es las instituciones es la gente que nos votó para que los cuidemos muy bien la provincia de buenos aires advirtió que no adhiere al protocolo antipiquetes de patricia bulrich y lo expresó bianco desde lo más alto muy próximo a kicillof de esta manera a nosotros a nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo que entre otras cosas creo que criminaliza en cierto sentido la protesta obviamente que la paz tiene que ser con cierto orden pero me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia bueno opinión sobre esta mirada de la provincia nosotros no estábamos de acuerdo con esa visión honestamente porque lo que explicaba recién el ministro es que lo que estamos planteando es un esquema de orden no es que no se puede manifestar es simplemente hagámoslo de tal manera que no hagamos de la vida de los demás un desastre entonces no es que nosotros sancionamos a alguien por querer decir algo nosotros simplemente lo que queremos hacer es en esta puja de derechos ser un árbitro lógico para ser un orden lógico y que ellos manifiesten si quieren pero de una manera que no impida la libre circulación simplemente eso nadie le está diciendo no podés manifestar ahora la policía de la provincia de Buenos Aires no va a tener ningún rol y no tuvo una coordinación con ustedes y con el gobierno nacional sobre cómo va a llegar esa gente hasta el puente Pueyrredón no, ninguno ningún tipo de colaboración no, no participaron de la mesa de comando conjunto permítame agregar algo porque vimos en algunos medios que anda circulando un plano de concentración lo habrán visto ustedes nosotros no hemos mostrado ni impartido ni publicitado ningún plano ¿cómo es lo que publicaron? yo confieso que no lo vi nosotros no tenemos nada que publicitar hay un plano como que por acá son puntos de concentración para ir para allá para acá como que la ciudad lo hubiera dado la ciudad no lo dio es un plano que ciertos sectores que se adjudican la organización de la movilización dijeron vamos a entrar por acá y también queremos volver a ordenar conceptos que son lógicos cuando alguien va a la cancha no entra por donde quiere yo soy hincha de River y si me mandan por Udondo no puedo entrar por Quinteros y si hay una pasa que a veces nos piden alguna sectorización para una peregrinación y la piden y hay un orden no viene alguien un civil y dice yo corto la calle y la gente entra por acá nosotros somos los elegidos por la ciudadanía para impartir el orden y no vamos a permitir que nadie nos diga en todo caso si nos piden podemos evaluar por qué lugar colaborar para que no corten la calle para que estén protegidos y demás ¿cómo es ese proceso? te quiero preguntar por eso por esa letra chica obviamente una movilización de gente para llegar de un lugar a otro por más que la manifestación termine siendo arriba de una plaza tiene que llegar de un lugar a otro y en ese mientras tanto aunque no ocupen todos los carriles de una calle y quede un carril libre para circular se corta el paso de las vías perpendiculares no, quiero preguntarte esto ¿eso es legal o no es legal? bueno ya no llegamos al procedimiento legal si mañana se le ocurre a alguien vamos a hechos concretos hacer una maratón ¿qué pasa? ustedes vieron que cortan Figueroa Alcorta a la altura de la cancha de River hay un proceso administrativo por el cual hay un organizador que se acerca al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y hace un procedimiento a esto no se llega ahora nosotros tenemos buena voluntad y si podemos debemos en el momento lo va a explicar el jefe de policía se acerca a alguien para dialogar y nos pide permiso para circular por cierto lugar podemos hacerlo pero no imponiéndolo somos nosotros como en cualquier ámbito ustedes vieron se cae por qué calle se circula por ejemplo se cae un árbol y hay un policía un agente de tránsito que ordena por donde se circula no anda un semáforo hay un viaje pasa a veces que ustedes ven que hay micros que se estacionan porque hay un viaje egresado frente a la puerta de un colegio una cosa es que alguien pida de qué manera colaborar para ordenar respetando estos dos derechos el de circular el de organizarse nosotros vamos a colaborar el procedimiento administrativo convencional ya no llegamos a hacerlo para nadie nos va a imponer nada acá mismo Jorge Macri hace un par de fines de semana un par de semanas dijo ya siendo jefe de gobierno que no iban a permitir más esto de las movilizaciones con los chicos ¿qué van a hacer concretamente con eso? baja vuelvo a decir baja por la Puente Perón dice no nosotros no vamos a cortar la calle estamos caminando marchando al congreso y aparecen madres con chicos ¿qué hacen? si está cortando o sea no se va por la verdad si está cortando nosotros vamos a mandar un efectivo mujer femenina con un promotor social para identificar a la mamá y al chico y le vamos a pedir bien por favor que se corra en un costado para evitar que da la misma situación que puede tornarse violenta y lo vamos a hacer en cada uno de los lugares donde haya un corte o sea si hay un chico vamos a tratar de preservar la integridad del chico y de la mamá y si hay oposición y si no quiere el ex post como dijo el ex post vamos a tratar de que se preserve vamos a a digo así como hubo tantas denuncias de gente que fue obligada a ir a la marcha amenazada nosotros estamos convencidos que nadie quiere venir con un pequeño a una marcha ahora si lo hacen promovido por las organizaciones con todas las herramientas de la ley vamos a pleitear contra ellos acá no se va a quitarle el niño a nadie estas barbaridades que dicen azuzando fantasmas no nosotros dentro de la ley ¿se le puede decir a una persona a donde va con su hijo? no a una persona a donde va con su hijo no pero si una persona está cometiendo un delito con su hijo esto es un agravante y además si vemos ¿cuál es el delito? ¿cómo se llama ese delito de estar con un hijo en una manifestación? hay convenios hay convenios internacionales hay convenios internacionales en defensa de los derechos del niño por lo cual no se puede conminar a un niño a cometer delitos y nosotros vamos a accionar con todas las herramientas que tengamos dentro de la ley para identificar quién hace esto sistemáticamente y vamos a empezar a documentar esto para que no sea ¿cuántos efectivos hay en la organización? hoy vuelvo a vos ¿cuántos? para yo igual quiero hacer una aclaración están todos los reflectores puestos sobre lo de mañana 20 de diciembre una pulseada entre el control del espacio público el desafío de los movimientos sociales y piqueteros de izquierda ojo hay que ver quién más se sube en teoría la hegemonía de izquierda después veremos de que no se violen iría no sabemos pero va a ir a señalar a Craves hay un montón de otros fenómenos que ocurren que tienen que ver con la inflación que pasa en el conurbano zonas sensibles pero ya iremos a ese punto la cuestión es ¿cuántos efectivos van a estar para contrastarlo contra los operativos de los Boca River de los grandes partidos de fútbol u otros eventos? nosotros vamos a buscar no menos de 2.000 efectivos ¿cuántos? 2.000 es muchos efectivos estamos haciendo para que nos demos una idea de lo que nosotros llamamos urbano que es nuestra fuerza de combate casi le diría que estamos en un doble turno son muchos grupos de infantería que van a estar desplegados para hacer contención o dispersión y después va a haber nuestro equipo de comisaría va a estar ahí va a haber negociadores van a estar estas femeninas oficiales femeninas hablando con las mujeres es mucha gente que va a estar al pie del cañón para muchas veces funciona también para evitar conflictos no para también para a veces la presencia también hace que el otro piense un poco de no de no ir a una situación violenta las personas que estén mañana infringiendo la ley si hay alguien infringiendo la ley ¿es detenida? si si infrige la ley después de que se le da la orden de cesar con la infracción se la va a proceder a detener ¿y van a usar taser? mañana los efectivos tienen taser ¿por qué? no porque no no es el procedimiento adecuado nosotros la manifestación sería ridículo claro no se usa para eso exactamente no vamos a usar tampoco armas de fuego no se puede usar munición letal o sea exactamente digo ni hablemos ojalá que no ocurra nada está claro me permite de vuelta quiero bajarle un cambio a la gente nosotros estamos otra vez y reitero para garantizar la convivencia entre los dos derechos el de manifestarse y el de circular todo el operativo que tenemos que está en cabeza del jefe de policía y secretario de seguridad está para prevenir y persuadir y en todo caso accionar si alguien comete un delito el accionar es la última carta que está en el mazo de nuestras acciones si la tenemos que usar la vamos a usar si no estaríamos incumpliendo nuestros deberes pero partimos de la base de que la enorme mayoría de la gente viene de manera pacífica que si se quiere manifestar respetando la ley va a tener la garantía de que incluso la policía la va a cuidar y esperamos que la sociedad madure y tengamos una jornada tranquila ojalá que me esté equivocando pero también a veces la violencia es negocio para algún sector espero estar equivocándome temen ustedes que haya provocaciones que generen esto es lo último que les pregunto saben que puede ocurrir no quiero decir buscar heridos pero lo acabo de decir hay grupos que capitalizan políticamente con la violencia eso es así nosotros lo que vamos a tratar de hacer otra vez es entrar y salir rápido de la situación ¿qué quiere decir esto? vamos a negociar en forma rápida o sea intimar en forma rápida es el delito y a partir de eso tampoco vamos a estar demasiado tiempo vamos a tratar de disolver la situación delictual pero deteniendo a quienes cometan actos de violencia vamos a hacer lo posible para detener a quienes cometan actos de violencia que son siempre muy minoritarios o sea es una minoría bien me tengo que ir a la tanda tiene que ser mínimo rápidamente temor no tenemos y no estaríamos acá tampoco tenemos ganas de que haya violencia y vamos a hacer todo lo posible para que no la haya si hay delito vamos a accionar porque ese es el mandato que tenemos del jefe de gobierno de la ciudadanía que nos votó y si no lo hiciéramos estaríamos incumpliendo con nuestros deberes gracias a ambos gracias vamos a hacer una tanda momento de rolo barbano rolo barbano y sus manos el que saluda ya estoy preparado muy buena noche Diego como te va bueno gracias no hagan esa tonte por suerte termina esa tontería que ni al mano no conseguimos ningún auspicio de manos bien de crema muy bien yo quiero decir que vienen no sabías esa el ajuste que es que rolo hace así con las manos y en realidad es todo un truco para conseguir un auspicio de crema de crema sí por favor las lelix cuando el gobierno asume se cambia el foco y lo principal decían en ese entonces pero ese entonces hace tres semanas dos semanas hay que desarmar y esa es la prioridad las lelix bueno hay una especie de licuadora para licuar exactamente las lelix Ceci bueno hay unas decisiones de política monetaria de tasa con la tasa de interés que está tomando el banco central que van bastante en ese sentido con sacarle todo tipo de atractivo a las lelix que es lo que decidió ayer el banco central poner una tasa de 100% del 100% a los pases que te parecen ganan o pierden contra la inflación si en un año ganan 100% pierden probablemente por goleada así que esa es la tasa de interés que queda para los pases y lo que busca el gobierno el banco central el gobierno es que los bancos migren con esa plata desde el banco central a algún bono que coloque mañana el tesoro mañana va a emitir deuda el ministerio de economía Luis Caputo y su secretario de finanzas Pablo Quirno y van a ofrecer una tasa más atractiva para que la plata salga de ahí y vaya al tesoro pero en el medio quedan los ahorristas porque al cambiar la tasa de las lelix también cambia la tasa mínima de los plazos fijos ¿en cuánto quedó la tasa del plazo fijo? desahuciado el plazo fijismo en Argentina la clase media plazo fijista en Argentina 110% está bien pero te están echando es como bueno cuando vas a un restaurante y ya el mozo ya se te pone te están echando del restaurante de los plazos fijos pero no te cruzás al restaurante del dólar y lo que pasa es que te cruzás al restaurante del dólar si vas a ahorrar esa plata por 30 días la tenés que vender dentro de 30 días entre la punta compradora y la punta vendedora con lo que pasó en las últimas semanas hay que también tener un poquito de estómago yo creo que parte va a ir ahí va a ir a los dólares pero también parte va a ir a lo que se llama plazo fijo uva que los bancos estaban poniendo el grito en el cielo para que se desarme ese programa porque es un plazo fijo el plazo fijo uva es un plazo fijo que te rinde durante 90 días todo lo que rinde la inflación si la inflación es 20% te pagan 20% más un punto de interés ahí lo que cambió también es que no hay más tasa mínima para quien rescinde un plazo fijo uva así que el que inmoviliza la plata y se queda en pesos ahí se tiene que quedar por 90 días si sale antes pierde todo antes había como una especie de garantía que te daba el piso de un plazo fijo tradicional si vos desarmabas a lo largo de los 90 días necesitabas la plata antes de los 90 días desarmabas tu plazo fijo uva en lugar de pagarte la inflación te pagaba la tasa del plazo fijo tradicional bueno esa garantía no existe más entonces ahora el que se queda en pesos asume ese riesgo y apuesta o a la tasa bueno la tasa de interés completamente negativa o a la inflación con el plazo fijo uva bueno muy bien día 19 este gobierno tiene 9 días 9 días de rodaje está con nosotros el economista Esteban Domecq ¿cómo estás? muy bien gracias por la invitación día 9 coma ¿cómo la ves? bueno un momento bastante especial en la Argentina en la cual se combinan yo digo distintas capas de problemas una de muy corto plazo un 2023 con una macroeconomía completamente desequilibrada con un principio de espiralización inflación de los dígitos sin reservas una herencia realmente muy compleja atrás hay un cuadro de dos años de estancamiento estructural en el marco de una economía sumamente inestable y en un claro proceso de deterioro acumulativo en el tiempo y asumo un gobierno nuevo digamos con una expectativa de cambio profundo yo digo político y económico de paradigma económico con tal vez un diagnóstico de las tres capas de problemas para mí acertado principalmente y tal vez en términos de alineamientos también pero tiene el enorme desafío de estabilizar esta economía y cruzar yo digo el puente de dos tres trimestres hasta encontrar con un escenario más normalizado para empezar a partir de ahí tal vez un proceso de recuperación que le permita empezar a dar buenas noticias entonces acá la incógnita en este arranque es si las primeras medidas que están llevando a cabo hoy te acercan o te dejan un escenario con mayor probabilidad de éxito para cruzar este puente en búsqueda de esta estabilidad que necesitamos contéstate tu autopregunta bueno se puso digamos desde el día uno y hasta hoy lo que estamos viendo es claramente no hay un programa de estabilización digamos hoy en desde el minuto hay desde el minuto uno hay una especie de plan de urgencia yo digo bueno llegaba un paciente al hospital con un cuadro muy complicado por esto que venimos mencionando se llama hiper dice el médico Miley dice se va a morir de hiper si no intervenimos tenía que ir directo a terapia intensiva a una operación de corazón abierto y no fue una sala de urgencias donde el equipo está armando si querés un primer set de medidas para atender esta situación esta urgencia en la cual todavía creo yo falta mucho digamos probablemente con el correr de los días seguiremos viendo noticias medidas anuncios etc y hay que ver si de a poco este plan empieza a aparecer para de alguna manera empezar a contener esta situación que hoy digo yo un arranque podemos decir bueno con algunos puntos a favor el mercado reaccionó bien el riesgo país bajó los bonos subieron las acciones subieron y la brecha se contuvo en materia nominal la inflación está yo diría en medio de casi una estampida inflacionaria que ya había comenzado en la salida del gobierno anterior y en estos primeros nueve días todavía no se detiene ¿era inevitable una devaluación del 118%? ¿está bien así que sea el tipo de cambio podemos discutir la magnitud pero la magnitud está en función de un programa y tiene un set de medidas en el plano fiscal financiero cambiario monetario entonces es en definitiva era un tratamiento posible era una solución posible insisto podríamos discutir la magnitud pero dejame poner en perspectiva este problema de la nominalidad y el riesgo de espiralización en el arranque en el final del mandato anterior y en el arranque de este hagamos de cuenta que tenemos una especie de tren con algunos vagones el problema principal está en la máquina la máquina la dejaron con los motores encendidos a máxima velocidad corriendo casi a 300 400 km por hora esto es la inflación a la que ibas de base sin hacer nada estás hablando de 400% el año que viene con riesgo de aceleración entonces el riesgo de hiper y de espiralización estaba muy muy latente y esto porque la máquina tenía dos principales motores prendidos a máxima potencia el déficit fiscal y el déficit cuasifiscal ahí hay un acierto de diagnóstico los 5 puntos del fiscal los 10 puntos del cuasifiscal y la máquina bombea 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 ahora el segundo vagón de esta locomotora el primer vagón si querés de este tren es el esquema cambiario y en ese esquema cambiario vos tenías tipos de cambio financiero libre sumamente adelantados y el dólar oficial sumamente atrasado entonces lo primero que tenías que hacer era sinceramente ese tipo de cambio si la devaluación era 80 120 es un detalle técnico que insisto depende del resto del programa macro pero bueno se hizo el 120 entonces ahí empieza un proceso de sinceramiento de precios relativos el vagón que le sigue son el resto de los precios de los bienes y servicios Alberto Fernández deja la gestión con 930% de inflación acumulada pero hay precios que subieron entre 1300 y 1500 ahí está autos autopartes textiles indumentaria calzado verduras y algunos insumos de la construcción del otro lado tenías todo el andamiaje de represión de precios relativos las tarifas de luz de gas combustibles prepagas educación y el dólar oficial el primer movimiento en este vagón bueno se va al dólar y empieza todo el resto que lo llaman liberación y normalización de precios relativos que también lo tenías que hacer y esto empieza a soltar mucha inflación uno le puede decir bueno esto es inflación correctiva empiezo a soltar mucha de esa inflación que está reprimida atrás viene la expectativa inflacionaria y ahora la inflación correctiva es poético es una poesía bueno pero si yo lo tapo los condos los condos los condos si va a ser correctiva es poesía si no bueno donde está la clave que no es una indexación todos los meses de algo es algo que tenías que corregir por lo que estaba por lo que pero se corra por se retroalimenta siguiendo con la poesía el arte de estabilizar es que todo este tren con los cinco vagones baje la velocidad paulatinamente acompasadamente hasta quedar en cero entonces ahora sigo con esto entonces digo bueno la inflación acelera ahí está la estampida en el segundo vagón de precios relativos y atrás viene la expectativa inflacionaria entonces yo les pregunto bueno ¿cuánto creen que va a ser la inflación de diciembre? 28 bueno estamos ya todos pensando en la cabeza 20 entonces el vagón que le sigue y conecto con lo que estaban hablando es la tasa de interés ¿qué hicieron con la tasa? la bajan a la zona de 9% un plazo fijo la de pases a la zona de 8% mensual y atrás están los ingresos entonces cuando uno piensa el programa en estos primeros nueve días en este plan digo yo de urgencia no es un programa de estabilización ¿qué es lo que están haciendo? están intentando apagar los motores de la máquina bien y eso es un ancla real no nominal las anclas nominales son o el tipo de cambio la cantidad de dinero la tasa de interés es un ancla real que no es efectiva para detener el tren piensen lo que estoy diciendo yo freno la máquina pero si los vagones siguen avanzando nos pasan por arriba los vagones y el otro ancla es el último vagón que son los ingresos el ingreso real y la recesión ahora cierro con esto la máquina sigue funcionando y bombeando casi a razón de 10% mensual y tal vez acelerando está corriendo a una velocidad crucero de 200 km por hora la máquina recordemos porque hay el problema fiscal y cuasifical que genera la cantidad de dinero y lanza todo el tren casi a 200 km por hora el segundo vagón es el tipo de cambio pero ahora dejan un crawling del 2% corre a 26 km por hora la máquina 200 el dólar al 26 los precios al 20 y pico por ciento estás hablando anualizado más de 1000% la expectativa en 20 estás hablando de casi 1800 la tasa corre solo 200 este es el tren que está algo todavía desincronizado descoordinado en el intento de estabilización la idea es buena faltan anclas nominales y si tiene credibilidad y tiene esa consistencia macro el tren va a frenar ahora hasta que hasta que frene ese tren vos decías tres semanas para tres trimestres para tener éxito ¿cuánta inflación estás estimando vos que va a haber en los próximos dos trimestres en los próximos seis meses ¿cuánta inflación hay si al gobierno el plan le sale bien? ¿qué es salir bien? que el tren frene ¿qué tiene que pasar para esto? no puede haber una segunda devaluación discreta ¿qué necesitamos para que no haya? porque este es otro movimiento en el segundo vagón entonces volvemos a empezar ¿qué tiene que pasar para que esto no suceda? no se puede ir la brecha a cambiar y a la distancia entre los tipos de cambios en el segundo vagón entonces ahí la consistencia la credibilidad el andamiaje la secuencia de las medidas la comunicación todo es fundamental si eso sucede vos vas a tener malas noticias en diciembre enero en febrero y algo de marzo por todo esto que está corriendo y te falta todo el impacto de las tarifas yo te quiero preguntar por un precio que es los ingresos ahí voy a los ingresos inflación acumulada en tres meses vas a tener 80, 90, 100% en el escenario bueno y en el escenario malo la diferencia en el escenario malo es que vas a tener que volver a empezar y ahí la economía está espiralizando la carecita del precio relativo se mueve y cae más rápido los ingresos en el arranque ¿qué pasa con los ingresos? desde hace seis años pierden y arrancan perdiendo subo el dólar subo el combustible subo la luz subo el gas subo las prepagas educación bueno cuando vos ves este aspecto de precios relativos que mencionaba antes lo adelantado y lo atrasado la inflación va al medio los salarios estaban 20% abajo en términos reales en el arranque yo estoy soltando todo esto la clave de evitar la espiralización es justamente que todo lo que está adelantado no avance y para eso no se puede ir la brecha y para eso no tengo que ir a un segundo salto discreto si eso sucede y para eso los alimentos no tienen que dar otro escalón como dieron y los combustibles no pueden dar un salto porque si no son todos responsables pero dejame terminar el tema de los ingresos y te respondo eso si el movimiento es uno solo y el anclaje real fiscal y si querés la región del arranque funciona va a tener que tener un complemento nominal para mí los ingresos caen y después se empiezan a recuperar digamos este sería el proceso el problema sería que tengamos que hacer movimientos adicionales de toda esta nominalidad ahora esos precios hay que ver quién está aumentando si este si está aumentando la contracara va a ser la caída de la actividad de estos sectores porque el ingreso real cayendo no va a tener esta es la diferencia con los tres meses anteriores yo hablaba con un empresario y me dicen Esteban yo pongo el precio que quiera y me lo llevan si no sé ¿por qué? porque todo tiene anabólico monetario ¿qué está haciendo este equipo económico? bien cerrando el anabólico terminando con los anabólicos entonces eso no va a tener convalidación monetaria ¿cómo va a ajustar? con cantidades porque no puede por recesión exactamente ahí tenés el techo que le va a intentar poner la recesión es condición necesaria no suficiente para detener la espiralización ahora no es lo más difícil de calcular poner el mínimo para un economista o para una gestión el mínimo de recesión posible para que corrija y arranque de nuevo la economía pues la pregunta es ok tenemos que frenar el tren y frenar el tren es recesivo el ingreso real cae en el arranque las ventas caen en el arranque la actividad cae en el arranque entonces ¿qué tenemos que hacer? que este deterioro sea lo menor posible en términos de profundidad de la contracción y duración de ese valle entonces ¿para que eso suceda? el programa tiene que tener mucha consistencia tiene que tener mucha credibilidad tiene que acompañar el contexto buena noticia el contexto va a acompañar los commodities eso va a acompañar y tiene que tener coordinación y esto es lo que hoy todavía está faltando por eso en ese tercer vagón de precios relativos estamos hablando de estampida inflacionaria y hay aumento de precios de 50 de 100 de 150 entonces acá falta un bloque de consistencia si querés una parte de consistencia y una parte de coordinación para que esto no sea tan costoso en términos de actividad ¿cuánto tiempo tarda esta intervención quirúrgica en empezar a funcionar? si es exitoso van a ser 2-3 meses de malas noticias la economía eventualmente puede encontrar punto de inflexión y empezar un sendero de recuperación pero con el diagnóstico acertado y el tratamiento acertado la próxima fase de recuperación puede tener recorrido ahora si el diagnóstico o el tratamiento o la ejecución fallan se va a estirar el proceso decime una falla posible prestaría atención que eso no puede pasar que no tenga consistencia que no tenga credibilidad y se vaya a la brecha cambiaria si la brecha vuelve al 70-80% porque acá hay un tema con la economía real y esto es uno de los temas si querés que el plan amerita alguna modificación que es el esquema cambiario para importadores como van a mantener el diferimiento tal vez a 180 días muchos insumos que no hay o productos que hay poco ¿cuál es el costo de reposición? si yo sigo pagando 180 días y no sé cuánto está el dólar a 180 días y esto tiene que ver con si querés lo que han decidido respecto a las iras las importaciones viejas y las nuevas entonces hay un problema digamos hoy el sector real está muy trabado y sigue sin precio en estos primeros nueve días entonces ahí amerita alguna modificación del esquema pensando en la economía real Esteban gracias por haber venido muy bien es el momento siendo las 21 21 ¿cuál? ¿cuál? ¿qué pasa? ¿qué pasa? 21 21 Pablo de León y sus clics políticos muy bien venga venga señor director perfecto bueno vamos a arrancar con un plato fuerte terminología fake man ¿quieren ver dónde está el jefe? ¿o dónde estuvo el jefe? vamos con el jefe a ver gracias a ver ¿cómo le hizo? ¿hizo nueve? ¿cuándo practicó? ¡ah bueno! mirá lo que salió mirá y los padres ¿no busca novia Aaron? sí busca novia busca novia pero busca una novia así blanquita sí blanquita ah blanquea Aaron quiere blanquita Aaron ah bueno si Aaron quiere blanquita que se la busque y se la encare llame por favor Aaron llame Aaron tenía un lío tremendo fíjese va tenía que tirar todo tenía que tirar todo y tiró le faltaron tres perdió equivó muy bien Pauling Canino acuático acuático carino claro ahí está mírenlo ahí va el bar otra vez qué bonito ahí va miren qué lindo Aaron bueno no solo Javier tiene perro ella también y ahí va quiere eludir al perro obviamente apelando su instinto y bastante bien parece como prolijo el perro claro muy bien bueno pero la noticia es que Karina fue por eso a lo de Guido evidentemente les gustaba la tele en ese momento hablaba Karina hablaba hablaba no habló creo que usó una sola nota con Telefe y los papás de ellos le preguntan Karina el recuerdo de Pablo de León bueno muy bien vamos a ver una cuestión extraña que pasó y la levantaron varios medios que es una diputada que ofrece que se agarre la pala fíjense algunos ven una pala y se asustan qué lindo te gusta el pala perfecto muy bien esta es una diputada de la nueva camada Diana Fernández Molero y una pala ¿por qué? porque todos los diputados siempre criticamos que arman equipo con su gente cercana bueno le expresó a un economista que trabaja con ella venís a trabajar conmigo no me voy a trabajar a China y lo que pasa muchas veces con economistas antes lo decía bien Bufflett respecto de la característica la oficina trabaja muchas veces afuera en dólares con lo cual conseguir un colaborador es difícil que hizo una diputada tema inédito fijate este tweet que publicó Diana Fernández Molero y que se ve difícil desde acá poder leerlo pero vamos a hacer el esfuerzo busco economista que quiera trabajar conmigo en el congreso requisitos creer en la Lucía dale vos creer en la restricción presupuestaria y no en la restricción externa o sea cobrar no tener miedo a agarrar la pala o sea laburar que le gusten los temas de comercio interior competencia e impuestos cuatro que pueda comunicarse con no economistas y cinco que no aspire a volverse rico en los próximos cuatro años si te interesa manda tu CV bueno que no quiere hacerse rico o sea venía a laburar a agarrar la pala a cobrar un sueldo más o menos lógico porque evidentemente los diputados más allá de lo que pensamos no tienen ahí unos sueldos comparados con por ejemplo la legislatura bonaerense bueno y aparentemente escribió bastante gente ¿eh? bastante gente y si evidentemente bueno imagínate ir a trabajar al congreso el sueldo moderado el sueldo no es así como guachihuau ni en dólares como algunos amigos de Cecilia Bufler guachihuau ¿qué te pasó? merecemos morir enterrados en Naftalina que caiga los meteoritos no le eches la culpa a tu hija que tu hija no sabrá por casualidad lo que guachihuau pero tu hija ni por casualidad sabe lo que guachihuau me mezclan palabras como dice ella perfecto le echa la culpa a la hija hizo bajada de bandera esto tercer clic por favor la luz a Iván Petrela que también ¿quién es? y bueno Rolando Rivas Rolando Rivas y la gran este tangazo que era tango mío la cortina Rolando Rivas y Soleá Silvera que nos mira le mando un beso solita que nos mira en serio me lo dijo un día acá y vi y ese es un gobernador ¿quién es? mucha gente dice ¿quién es? en Misiones obviamente saben que es Hugo Pazalacua fue gobernador y ahora es nuevamente gobernador y hoy vino las reuniones con los gobernadores y evidentemente no agarró la pala pero que agarró un taxi fíjense esta foto gran foto de el colega Luciano Tieberger del diario Clarín ¿en qué llegó la rosada? vieron que siempre vemos los autos los choferes cayó un taxi bueno no hay plata pero un tacho sin pertenecer a una compañía un tacho se lo agarró en la calle un tacho no hay plata no hay plata no hay plata lo está diciendo Javier ahí no hay plata no habrá llegado con auto con chofer hasta la zona y después se tomó el taxi pero no lo conoce vos me decís que es uno de los más renombrados yo te diría que sí pero tiene hasta pinta de que está haciendo Uber el amigo taxista pero bueno el gobernador de Misiones cayó y seguro que en las planadas lo pararon y dijeron ¿qué haces? no se queda saca señor no puede entrar yo traigo el gobernador pasa la agua bueno pasa la agua muy bueno bueno muy bien señores es el momento de recibir una llamada basta por favor te ríen de mis tontas aló guachi guau guau para que se te burle Miguel Ángel Michel Ángel ¿qué tal Diego? ¿cómo estás? tanto tiempo tanto tiempo este exceso de alegría me exacerba bueno pichito es un digestivo para la época ¿hace cuánto que no hablábamos desde mi tiempo de la retista como cambiaron los tiempos sí porque a usted lo invitamos no viene no viene no viene estuvo usted tomando decisión yo estaba absolutamente convencido pero me comí la curva de mi vida igual los peronistas cuando me comí la curva siempre siempre podemos decir mi único líder fue ese y será Perón que es como el chavo cuando decía al cabo que ni quería lo hice primero con con Macri y ahora con Horacio bueno ¿algo con el pro? estábamos en el pro de bien bueno y ahora usted vamos a recordar GPS político de Michelangelo GPS cambio federal es un bloque está ahí Monzó López Murphy y Margarita Stolviser con Pichetto una mezcolanza ¿cuántos heridos? esperando la carroza parece no pero bueno una ambulancia parece Pichetto ¿dónde está mi amiga? un clásico argentino menos risa porque las medidas del gobierno le pegan duramente a la clase media a las Mabeles que tantas alegrías nos dieron y tenemos que protegerla porque si no hacen berrinche con la cacerola son las primeras que se impacientan el gobierno tiene que entender que hay que gobernar y dejar de hablar aflojen con Adorni con memes en las redes sociales con TikTok con Instagram ¿con qué? ¿con Twitter? ¿con? con Twitter yo le sigo diciendo Twitter aunque se enoje el señor Musk pero yo no pude pronunciar una X en mi vida Instagram tiene lo digo de verdad lo digo de verdad no, no tengo esas estupideces por favor estar pendiente de un like ¿cómo es eso? hay gente que vive para un like no necesito no necesito de la aprobación de extraños no necesito de la aprobación de extraños ¿de? de extraños ¿eh? tenemos que gobernar hablar por favor basta de esta chica Lila Lemoyne por favor necesitamos institucionalidad porque yo quiero debatir en el Congreso no en la Comic Con disfrazado de Abispo Verde estoy más caliente que Melconian estoy más caliente que Melconian sin Conchavo pero bueno siempre hay elecciones diputados pero no denostemos al Congreso se lo digo yo por primera vez que entré al Congreso cuando entré al Congreso la primera vez tenía patalones cortos comprados en Gatti Chávez ¿y usted qué sintió cuando Milley en su discurso le dio la espalda de algún modo al Congreso y le habló al Pópolo? es una falta de respeto absoluta estuve viendo que grabó y sintió envidia por eso me parece que hay que defender a un Congreso que quiera acompañar yo voy a acompañar como acompañé a Menem a Dualde a los Kirchner a Macri y siguen pasando nombres ¿qué nos cuesta hacerlo una vez más? hago un esfuerzo Milley que a mí no me cuesta nada ser oficialista y le digo que esa amistad reciente que tiene con el Papa Francisco no me está gustando nada pero bueno si quiere venir que venga quiere hacer una misa en memoria a la clase media que la haga quiere venir a casar a Milley con Fátima que los case pero terminemos con el pobrismo y el buenismo ese que viene de Roma es absurdo así nos salimos bueno déjeme simplemente imaginarme cómo es Miguel Ángel Pichetto en una conversación con la mirada progresista de Margarita Stolbizer ¿cómo es esa charla? yo trato de ser piadoso con ella está bien siempre gana ella ya ganó está bien no estamos acá para volvernos estrictos y volvernos puristas sumamos sumamos no tengo ningún problema con la señora Stolbizer a veces siento que estamos así y estamos jugando al truco porque me guiña el ojo no sé está muy bien Miguel al menos se terminó de una vez por toda la corrección política el progresismo berrete el amiguismo con las dictaduras bananeras el todo todas y todes se terminó zamba demonizando a Julio Argentino Roca y todo ese progresismo de Plaza Serrano usted va a festejar Navidad en Bariloche donde Roca está cubierta por un arbolito así de madera veremos 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 está muy caro el pasaje hasta allá está muy caro sí está muy caro por eso entiendo entiendo que el gobierno tenga que justificar el ajuste pero también hay que darle un poco de esperanza a la gente no digo bailar con tambiónica sí mucho pero un globito de vez en cuando no le hace mal a nadie espero que el decreto de regulador de esta noche abra un poco aire deje a la clase media comprar algunos dólares libera algunos cepos empecemos a a transitar un sendero de capitalismo mínimamente respetable el cepo del registro automotor capaz que nos libera no estaría mal no estaría mal bueno 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 vi que Sturzenegger ahí Sturzenegger publicó un video donde muestra una pila de hojas está bien 1500 ojos ojo que ojo que usted yo en la segunda hoja me duermo digan en concreto que van a hacer y a quien van a hacer mierda en concreto porque tantas hojas los diputados no van a leer son básicamente son regalos para la política hay familias enteras de la política gente muy honesta que trabaja ahí como empleados y hacen muchas veces las cosas bien y muy fácil pero la verdad que el paso del tiempo se podría hacer digital pero es un premio para la política que usted va a defender los registros automotores no 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 quiero ver hasta donde va el cuchillo hasta donde va la motosierra si se anima de verdad pero no toquemos a la política ¿por qué no? no entremos en ese discurso antipolítica pero es que me sentarme bien pero ¿y por qué no? bueno está bien dejémosle la política a los panelistas de Intratable de Gran Hermano y bueno así pasó que el próximo presidente sea Seferino Reato y Laura Ufa listo está bien dejémosle mano de ellos la política pero la política déjeme subirme yo no es que pienso esto pero me gusta provocar bueno también así con este elenco político acá estamos con el 40 y pico de pobreza déjeme no pienso eso pero voy a jugar a que lo pienso se lo tomo se lo tomo ¿está bien? hay que hacer una autocrítica ¿una qué? ¿cómo? hay que hacerla hay que hacerla pero que se la pidan ahora a Alberto Fernández a Cristina Fernández y a Sergio Massa bueno está bien pero yo no lo conozco jamás estuve con ellos ¿cómo que no lo conoce? no, no lo conozco no sé quiénes son no, no no la conoce a Cristina hay mucha gente que permite hace mi traída ahora a Cristina no la conoce hay un 08 con la motosierra al 08 ¿usted? merece ser salvado el 08 hay que sacarlo es un trámite absurdo hay que sacarlo hay que sacarlo bueno ¿sabe silbar la marchita? ¿sabe bien? y bueno de esa época la conoce a Cristina bajito hay que silbarla ahora nadie sirva la segunda estrofa ¿no? esa es menos conocida sí pero esa es la estribilla viva el león viva el león ya soy oficialista muchas gracias ya está bueno por eso vamos a acompañar en lo que sea conveniente para todos bueno bueno Miguel muy contundente gracias infeliz navidad e infeliz año nuevo no no digas a usted le encanta le encantan las fiestas y que la pasa bien las fiestas son horribles hay que estar por compromiso en la mesa a las 10 terminamos de comer y no hay tema de conversación hay que llegar demasiado hay que llegar a las 11 hay que llegar a las 11 esas son las convenciones deje no diga ni joda bien gracias gracias les cagué la noche me gustó bueno está con nosotros vamos a a presentarlo a Alejandro Rossisner que es filósofo ¿cómo estás? muy bien gracias por invitarme fuiste asesor presidencial así es un honor que muy pocos filósofos han tenido pero hay una serie ¿no? de filósofos que andan por ahí por esas zonas sí señor bueno y es interesante la mirada porque una cosa es desde la academia desde los textos desde la universidad y otra cosa es el choque de frente con la política real o realpolitik ¿en qué momento te parece estamos entre en esa tensión que hay entre 60% de los argentinos quiere cambiar pero no sabemos ese cheque que ese 60% da ¿cuán en blanco es? creo que estamos muy ansiosos digamos estamos como exigiéndole al momento cosas que van a ir sucediendo de a poco pero no sucede todo en un instante de acuerdo si hablamos de lo que va a pasar mañana no es Patricia la que va a operar es la gente es el votante el que expresó su voluntad de que no se corten más las vías de circulación entonces no es ni el gobierno ni Patricia es el votante para decirlo en términos fascistas el pueblo el pueblo es un término fascista es la gente el votante que es un término más moderno más adecuado la que dijo basta de cortes entonces bueno son etapas yo creo que mañana no va a ser una situación demasiado problemática oye esperamos todos que no estamos asustados pero creo que no va a ser demasiado problemática por un montón de factores pero bueno en todos los campos queremos cambios en economía queremos cambios en las regulaciones queremos que Argentina deje de negar la realidad con pretextos ideológicos y se ponga las pilas y se haga cargo de los problemas yo veo al gobierno en ese rumbo y estoy muy ilusionado bien como ves vos el manejo de la política de Milley había un Milley en campaña vemos al menos al parecer ahora otro Milley todos hablan en general bien de los encuentros que han tenido con él incluso los gobernadores que están en desacuerdo los peronistas con el rumbo económico que ha tomado cómo observás este liderazgo de alguien que es realmente un outsider y provisorio porque después que digamos después de la primera vuelta me pierdo un poco entre paso primera vuelta pero digamos después de la primera vuelta Milley suavizó su discurso se puso más sensato se acercó a Patricia a Mauricio armaron ahí un bloque interesante y cada aparición que veo de él lo veo digamos transformado en un líder sensato en un líder necesario útil Rosichner vos viste muy de cerca lo que fue el arribo de Macri que también era complicado era nuevo y más tenían la administración nacional la porteña y la ciudad la provincia perdón ¿cómo ves ese Macri? ¿podés comparar algo de ese Macri con este Milley en sus primeros días? creo que la Argentina avanzó por más que ese avance haya costado un enorme deterioro creo que hoy en día las cosas se ven más claras creo que Mauricio hizo su aporte por ejemplo en algo que creo que hay que destacar que es que cada día parece comprenderse más cuál es la realidad económica de un país hoy vieron esos reportajes que hacen los 5N buscando roña y encuentran gente que dice no hay que bancar porque no se puede gastar tanto me da la impresión de que la comprensión de las cosas económicas básicas aumentó muchísimo lo cual me parece realmente una cosa muy positiva Mauricio hizo docencia en sus reportajes me acuerdo en situaciones en donde él tenía esa línea y nosotros tratábamos de bajarla un poco porque nos parecía que la docencia tal vez no era el camino correcto finalmente o tuvo razón o eso terminó permeando porque a ver volvé a eso porque no era buena en ese momento la docencia y que lo empalmo con el tema de no den malas noticias tal vez por un mal juicio no sé si malas noticias es porque tal vez no había todavía oídos para escuchar eso Mauricio empezó a formar esos oídos mi ley dio unos cuantos pasos más esos oídos se fueron abriendo y hoy en día el mensaje entró déficit cero no es una pretensión del fondo ni de la derecha sino que es racionalidad pura la gente entendió más la economía al precio del gran fracaso del espantoso gobierno de Alberto si querés recuperar temas pasados la autocrítica del gobierno de Macri la crítica que hay que hacer es al votante que votó ese gobierno que votó la ilusión absurda de un Alberto y de un kirchnerista un kirchnerismo renovado pero vos me vas a decir que el pueblo se equivoca pero por supuesto que se equivoca se ha equivocado una y mil veces entonces ahora parece que no maduró la Argentina ¿qué quiere decir maduró? ve más realidad entiende que los problemas no se pueden evitar entiende que deben ser enfrentados que eso tiene un precio que ese precio puede ser alto porque después de décadas de desconocer los problemas los problemas se han puesto peores y yo nos veo en una circunstancia grave dificultosa pero en cierto sentido muy positiva esa comprensión Alejandro ¿cuánto tiempo te parece que va a durar? ¿cuánto crédito tiene? vos decís está más madura la gente entiende más pero ¿cuánto puede haber? perdóname por un lado es imposible decirlo y por otro lado no entiendo tampoco la pregunta porque me parece que es meterle fichas a la crisis vamos a ver lo que pasa tengamos confianza mejor que esa pregunta sería aportar a la comprensión que va a hacer que esa paciencia dure lo más posible si el gobierno sigue en este rumbo vamos a necesitar mucha paciencia para apoyarlo y en vez de poner en duda no, ojo que las papas queman digamos las papas agarremos las papas con lo que hay que agarrarlo para no quemarnos bien vos señalaste una oportunidad que es un cambio de época una maduración sobre antes era imposible hablar de déficit cero del déficit fiscal era demasiado abstracto lejano y hasta yo te redoblo y te digo gente apolítica o que no consume política absorbió ese concepto de que no se puede gastar más de lo que vos ganás está claro señala una luz amarilla que no debería ocurrir no me sumo a la perspectiva que está tratando de detectar factores negativos peligros o cosas que no pueden andar te juro que con mi sensibilidad estoy más ilusionado deseoso de que todo salga bien y tratando de generar en lo posible argumentos para sostener esta gesta no para señalar factores de peligro y por qué puede no andar cuando vos te pones de novio empezás a pensar por dónde puede fracasar la relación con la chica no te das manija para que la cosa funcione voy a ir de vuelta porque creo que lo tomaste muy en términos de todo o nada yo no te dije catástrofes naturales avancemos en otro sentido yo lo que te estoy diciendo es muy importante este momento hay un cambio cultural un cambio social y hay una ventana de oportunidad bueno hay un sendero que está balizado para que las cosas funcionen pero es un sendero complicado bien observás algo en la comunicación en el discurso que te gustaría que funcione de tal o cual manera la comunicación y vos sos un comunicador es clave no se puede tener miedo de observar algo porque entonces si observás boicoteando no estoy boicoteando te voy a proponer una observación tengo una propuesta para una investigación periodística a ver indaguemos qué periodistas cobran de la política qué políticos pagan a los periodistas y cómo circula eso eso sería un aporte a la nueva situación por supuesto que no se va a hacer porque ningún periodista se va a meter en eso porque están y lo plantean en un programa serio como este ojo pero en general sería muy bueno saber hasta qué punto la voz pública del cuarto poder que es fundamental y ha aportado mucho yo no estoy siendo crítico de eso hasta qué punto es permeable a ciertas presiones que la hacen siempre juzgar todos los pasos a mi juicio evolutivos y a juicio del votante en este momento me siento acompañado también todos los pasos que sean en el sentido lleno de dudas y de peligros o de falsas informaciones investiguemos qué periodistas reciben plata en la política ahí alumbraste la luz amarilla vos ves que hay algo en la comunicación o en el periodismo que puede poner peros o que puede objetar desarrollalo un poco más qué puede hacerte del periodismo en este sentido esa investigación me parecería muy valiosa pero está bien ahí está cortada la pauta oficial hay medidas con total inocencia ese tema también está mucho más visibilizado y la gente aprendió y sabe y tiene análisis está muy bien tal cual en un momento en donde las redes superan digamos toda la comunicación inundan todo que el periodismo se nutre intercambia con las redes sanamente porque ignorarla sería absurdo también me parece importante entender te lo digo como ciudadano que no sabe de qué se trata en qué medida afecta el recorte de la pauta al presupuesto periodístico porque yo tengo la sensación bueno le sacan un poco de publicidad el periodismo sigue funcionando igual o me equivoco y le sacan mucho entonces eso bueno depende de los medios hay medios que son autoválidos hay medios que dependen mucho poquito nada como te quiero mucho poquito nada de la flor listo este es un tema otros temas que te parezcan de la comunicación de cómo se cuenta de la pedagogía largamos hablando de que Macri otro tema que no sé si es de la comunicación o del sentir general es hasta qué punto vamos a profundizar en la idea de que lo que se quiere conseguir requiere pagar ciertos precios porque el problema de la Argentina ha sido creer que se puede conseguir todo por nada ahora parece que aprendimos en parte eso el votante votó a un candidato que dijo ajuste que dijo acá la vamos a pasar mal pero hay que hacer esto muy auspicioso extraordinario el votante mayoritario cómo se favorece ese impulso no lo sé hay que inventar como pensador creo que el desafío es inventar qué cosas qué argumentaciones pueden seguir demostrando que esta es la vía que es importante reconocer la realidad en general la intelectualidad en general no todo es pero intelectualidad se relame se solaza con la idea de poner en cuestión el concepto de realidad y suplantarlo por un relato entonces no importa tanto lo real sino que importan las palabras si vos decís lo correcto sos bueno aunque hagas desarrobes como los kitcheneristas dijiste lo correcto sos bueno si vos hacés las cosas bien pero no te plegás al discurso populista entonces sos malo bueno en este divorcio entre la realidad y las palabras ¿qué se puede aportar para que la realidad sea cada vez más visible y más comprensible? yo haría la pregunta por la luz amarilla yo la tomo como una invitación a ver qué recursos podemos poner en movimiento para que la cosa funcione mejor bien está bien el planteo hablas de comunicación si hablaste de intelectualidad también uno observa la maximización de aumentó todo ahora ahora hay hambre y inflación y el 9 no había y uno lo ve mucho esto me parece que también la novedad es que te encontrás con gente que los para de pecho y los frena y les dice aguanten un poco porque tenemos que probar con algo nuevo al menos un tiempo porque la vieja receta no funciona pero tan importantes para el éxito de un programa lo que dicen los medios de comunicación no son importantes las medidas es una gran pregunta los medios de comunicación criticamos nadie tiene la respuesta Cristina Kirchner cuando sacó el 54 nadie tiene la respuesta Amilei Amén nadie tiene la respuesta pero para mí digamos yo como espectador de los medios estoy un poco digamos con bronca o indignado por la cantidad de cosas injustas y absurdas que dicen los medios no voy a detallar me parece que ya fui claro el bloque medios creo que estuvo desarrollado hay mucho más pero para aprovecharte dale Amilei obtuvo votos en segmentos donde ustedes digo ustedes afiliándote al PRO imagínense al PRO no soy afiliado pero banco bien a cierta PRO a los halcones como se llama digamos yo te pregunto esto porque vos fuiste muy desafiante de las etiquetas políticas tradicionales las rompiste hiciste ese ejercicio ¿qué es Amilei? ¿qué clase de ave? no, no tengo la menor idea pero te digo que es decir hay preguntas de conocimiento digamos que lo que hacen es revelar que el conocimiento no es tan relevante como uno cree las cosas suceden en un nivel de la realidad en donde nadie sabe muy bien nada nadie sabe nada me parece una premisa muy útil bueno ahí está bueno entonces yo te puedo decir algo más Juntos por el Cambio qué sé yo no me importa lo que le pase a Juntos por el Cambio yo no estoy identificado el PRO sí me gustan Patricia Mauricio algunos más Iguacele Sturzenegger pero después lo que yo quiero es que el país funcione no estoy identificado con un partido entonces es lo que me pareció muy bueno de la gente que yo considero valiosa del PRO que se haya sumado con mucha decisión a un buen proyecto y esté inmersa en este nuevo cambio entonces la política para mí tiene que hacerse y deshacerse en función de los objetivos reales que son cambiar la realidad todo lo demás que es quedar atado a identificaciones me parece absurdo bueno tengo que hacer una tanda te quedas un poco dale vamos una pausa bueno estamos ya casi listos vamos en un ratito a hablar con Somos Buenos pero estamos ahora con Alejandro Rossichner minuto final quiero terminar la conversación con vos un poco del lugar del que partimos que es que mañana está sobregirada la expectativa para bien ni para mal en este choque esta pulseada entre el ministerio de seguridad Patricia Bullrich y la izquierda que va a marchar sobre todo los movimientos piqueteros belibón y etcétera repetí tu frase yo tengo la sensación de que no va a ser tan grave puedo equivocarme me he equivocado mil veces pero me da la impresión de que hay como mucha bravuconada por el lado de la patota que se entiende la necesidad de la gente que cobra planes de preservar el orden y seguir cobrando el plan en vez de ir a cortar y correr el riesgo de perder ese beneficio bueno gracias por haber venido no gracias a usted voy a saludar a los vecinos están ahí Santi y Nico hola Diego hola Diego ¿cómo estamos? muy bien aquí estamos bueno ¿querés ver unas imágenes impactantes? adelante a ver vamos a mostrar por qué hay más de 100 ambulancias para 0 kilómetro vamos a ver las imágenes y las comentamos Diego mirá lo que es eso ¿qué vemos? es el hospital de el dique en Ensenada y ahí vamos a empezar a ver la vamos a empezar a contar las ambulancias mirá ahí las tenés más de 100 0 kilómetros ambulancias 0 kilómetros hacen falta y están paradas sin uso y ya fueron pagadas por la provincia de Buenos Aires es muy extraño lo que está pasando ¿y por qué están paradas? ¿hace cuánto? y hace como más de un año hay diferentes explicaciones del oficialismo de la provincia pero imaginate lo que significa 100 ambulancias 0 kilómetro para no sé toda la provincia es una por municipio o son más de 100 pero qué rara esa imagen es impresionante impresionante están en el predio de un hospital de Ensenada son de la provincia de Buenos Aires se utilizaron algunas para la campaña Kicillof presentó algunas ambulancias y se fue sacando fotos pero no está 100 ambulancias tenemos un imagen preparado más de 100 viste que se está hablando del gasto de la política del gasto inútil algunas les falta patentar después lo vamos a ampliar y esperándonos el DNU de mañana bien tenemos segundos finales qué piensan del DNU qué les parece que es lo más sensible que va a atraer el DNU bueno algunos aspectos de la reforma del Estado no sé si la reforma laboral va a ser tan profunda como se está diciendo la verdad muy poca gente sabe lo que dice ese mega DNU mira Diego en un ratito vamos a contar todos los detalles a tal punto estuvimos chequeando con Nico hablamos con dos o tres ministros del gabinete uno de ellos nos acaba de decir sale mañana el DNU lo puso en duda pero la mano derecha o una de las manos derechas de Javier Milei nos acaba de confirmar que mañana está el DNU tenemos algunos detalles ahora en minutitos nomás contamos todo que tengan excelente programa hasta la mañana hasta la mañana